Todo este tiempo que yo estuve sin ti Vivir y no va a sentir Miren que yo la quiero Ella sin ella me muero Pues yo sin ella no puedo Cumplir mi ferviente deseo Aquellos momentos en los que tienes hoy El sentir tu cuerpo alterando mi manera de querer Lo recordaré Dile que yo la quiero Que yo sin ella me muero Pues yo sin ella no puedo Cumplir mi ferviente deseo Que yo sin ella no puedo Dile que yo la quiero Ella sin ella me muero Pues yo sin ella no puedo Cumplir mi ferviente deseo Dile que yo la quiero Dile que yo la quiero Cumplir mi ferviente deseo Dile que yo la quiero 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 Dile que yo la Angie Dile que yo la quiero Dile que yo la quiero Gracias.